Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y desde entonces todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Y vas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te mordiste el labio en el momento indicado y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera, ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Hasta que mis pies ya no pueden andar Y ya no puedo andar Hasta que mis pies ya no van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Gracias por ver el video.